Esta semana la Casa de la Cultura ha acogido una charla sobre economía local y ecología para el buen vivir, organizada por EQUO ROTA y para la cual han contado como ponente con la coportavoz federal de la formación, Rosa Martínez. Economía local y ecología para el buen vivir, dos conceptos novedosos según explicaban desde EQUO. En la charla explicaba Rosa Martínez que se habló de ecología, que es hablar de economía en el siglo XXI. Las propuestas de EQUO pasan en este sentido por una economía centrada en las personas, pero con criterios ecológicos. Trabajando y apoyando el buen vivir de las personas, que viene a ser que todos tengan sus necesidades cubiertas, que se respeten sus derechos, que tengan acceso a los servicios públicos y que la economía esté al servicio de todos y no de unos pocos. La ecología del buen vivir se basa en esos principios y la charla versó sobre su aplicación a la economía local para mejorar la vida de las personas. Está claro que a nivel local se puede hacer sobre todo mucho trabajo de ordenación del territorio, uso de los recursos, cómo se usa la energía. Entonces, por ejemplo, todo lo que sea políticas de movilidad, políticas de eficiencia energética, circuitos de consumo local, promover la producción local de alimentos, consumo local, comercio local en vez de grandes superficies. Todo eso estamos trabajando hacia una economía ecológica beneficia para las personas y que a la vez crea riqueza no solo económica, sino también social y ecológica en la ciudad, en la localidad. Por su parte, Mateo Quirozco, portavoz de EQUO Rota, destacó que este tipo de políticas son las que se desarrollan en el programa de las elecciones autonómicas con las que EQUO concurre enlazado con Podemos.